¡Suscríbete! 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 Tengo palmas florecer y tendré otra noche esperando a tener Un regalo mágico, su dolor y remedios Y no controlo el viento daño en mi racán Es la pena que empezó a intentar al esperado algo mágico Sola en el corredor y el cerro amarillo Nadie me abre de vos, sigo añorando Juntos vibrar, necesito dar otra oportunidad Y unos ojos que al ver, quiero admirar Los labios, 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 labios Nadie me abre de vos, sigo añorando Juntos vibrar, necesito dar otra noche ¿Quién puedo ser yo? Lejos de aquel regalo mágico Y aquí estoy Muy dispuesta Bien dispuesta Fui paciente y no pude respuesta Bendiciones de vida Bendiciones de vida Un vengador Milagroso y mágico Amor Adiós Y aquí estoy Más 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 Gracias.